Bueno, estamos aquí en LATAM EXPERIENCE, hoy no nos acompaña René porque René hoy corre por Chile. Esto es LATAM EXPERIENCE, varios equipos, varios países. Vamos a ver cómo nos va. ¡Oh gloria inmarcesible! Se desconectaron varios parece. ¡Oh gloria! Creo que soy un poquito más rápido que el hombre, me preocupo porque entonces no voy a poder hacer una buena vuelta, me va a tocar soltar. No, 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 no. Vamos, excelente, excelente, muy bien. Vamos a esperar a ver cómo queda el Apolo. Muy bien, pole position, increíble, insólito. A ver, raguetis, ¿dónde vienes, cachorro? No. A ver, Facu es el único que veo yo como que me puede ahí hacer. Muy bien. Muy bien. A ver, mi amigo RMB. Muy bien. Pole position. Bueno, ahora a defendernos, muchachos. A defendernos. Tarata, 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 ta. Uy, sector 2 sí me fue pésimo. Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí en Pool Games. Haciendo la pole. Ahorita René no nos acompaña en la transmisión, por lo que René es el enemigo hoy. Él está corriendo por Chill y yo estoy corriendo por los parceros de Colombia. Esto, nada, nervioso, pero contento. Vamos a ver. Toca tener una muy buena largada. Para no perder todo lo que se hizo en la clasificación. Bueno. La triple. Salió mejor raguetis. Bueno, no importa. Tranquilos, que es una carrera larga. Bueno, tranquilos que es una carrera larga. ¡Suscríbete! No, no se meta por ahí, no se meta por ahí ¡Suscríbete! ¿Qué le pasó a Facu? Uff, me hizo modificar mucho la línea de carrera ahí el hombre Pero bueno Que sea inteligente, no podemos pelear mucho para que esto se vuelva carrera de tres y no No peleemos Facu, no peleemos hermano, tenemos que ir juntos Ya después peleamos las últimas vueltas Sean muy inteligentes muchachos Tenemos que sacarle tiempo al cuarto No, Facu se metió Se me metió aquí Alguien No peleemos, no peleemos 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 Y no peleemos Salí mal Bueno, si mantengo el atrás de Paco, lo he logrado Uy, ¿qué pasa ahí? Metí mal el cambio Un like back Vamos muchachos, así que aceleremos. Vamos. Vamos. Car on your left. Clear. Clear. Two eyes. Left side. You're clear. Oh, estoy más concentrado que la chucha. No sé por qué frené súper bien. No sé por qué frené. No sé por qué frené. No sé por qué frené. Dive bomb, dive bomb, dive bomb. No. No, ahí están. Así no, tigre. No. 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 Vamos, toca alcanzarlos, toca alcanzarlos, vamos, gira, 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 rota muñeco, la factura ya está pagando la llanta. Muy bien, por fin. Me están yendo estos dos. No, una opción es que te pongan a pelear ahorita. Rota, gordo, rota. Bien. Muy bien. No, errores pendejos. Vamos. Pule. Un toque peli en adelante. Respira, respira. Deben estar estos locos muertos del aburrimiento. Viendonos todos separados. Vamos por el equipo. Ahí nuestro amigo Ayrton. Con el golpe que nos metió. Pero bueno. Estamos vivos. Lo importante. Facu, logrelo, hermano. Llegue. Llegue el hermano y con eso tenemos chance. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Tranquilidad. ¡Gracias! Tres vueltas Bueno amigos, Rene viene de quinto Rota, rota Bueno, dos vueltas Facoon, bueno, una y media Quinto que lo presione No creo que tenga el ritmo, para ahí que no Acu viejo, necesito que lo presione, a ver si comete el error del quilombo Mejor sector de Apaine, bueno Eso, eso, eso Elena, adelante Muy bueno muchachos, muy buena Bien por Colombia Podium Podium, Podium, Podium 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 Ta ta ta, Podium Ta 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 Oh Gloria Iman Cecili Oh jubilo inmortal del sur Carrero, muchachos, Carrero bueno, atrás del típico terminación de Project Cards muy bien, esperemos verla, compañero muy bien, muchachos terminamos el podio, creo yo excelente, un podio, muy bien bueno, esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado vamos mejorando un poco se despide aquí de ustedes Pug Games si les gustó el video, suscríbanse y pues denle un like un abrazo, chao, chao